Estamos trabajando acá con un grupo de funcionarios y trabajadores de la municipalidad y algunos voluntarios también, para poder recuperar espacios públicos que han estado grafiteados, mal cuidados, gente que ha pasado por acá y ha generado algún impacto negativo en sus calles. Y lo que queremos es lanzar un mensaje positivo para los ciudadanos, para que los ciudadanos del entorno también, de alguna manera, sigan este buen ejemplo para poder recuperar el espacio público y hacer de Lima una ciudad que sea cada vez mejor. Eso es lo que estamos buscando todos nosotros. Y esto lo estamos haciendo muy temprano, desde las seis y media de la mañana hasta las ocho y a las ocho nos iremos a trabajar en lo administrativo, en lo que nos corresponde cotidianamente. Pero todos han querido dar de su tiempo, de su buena voluntad para poder hacer esto que se está haciendo. Ustedes pueden ver, hay un trabajo conjunto, esto estaba muy deteriorado, muy grafiteado, en cuanto a las paredes y lo que nosotros, como te dije hace un momento, queremos hacer es buscar la recuperación de los espacios públicos. Porque un espacio público recuperado es un espacio público que mejora, que además genera mejores condiciones de seguridad. Y la gente cuando tiene estas mejores condiciones de seguridad, hace turismo urbano, recorre la ciudad, conoce la ciudad de mejor forma, se apropia de la ciudad, la defiende y eso es lo que nosotros queremos. Hacer un llamado a la ciudadanía de la importancia y el rol que tenemos todos los ciudadanos para recuperar nuestra ciudad y nuestro patrimonio específicamente. Entonces, al alcalde, acompañado por sus funcionarios, estar este día, esta mañana, borrando grafitis, limpiando pisos, en fin, pintando paredes, etcétera, estamos demostrando que tenemos toda la voluntad de recuperar el centro histórico y haciendo un llamado también a la ciudadanía para que nos acompañe en esta labor. Es importante contribuir en la recuperación de los espacios públicos, ¿no? Es parte de lo que nosotros día a día vivimos, ¿no? Espacios que nosotros día a día compartimos con los ciudadanos y creo que es importante también comprometernos e involucrarnos en el cuidado y la protección de estos espacios públicos. Ahora estamos los funcionarios con el señor alcalde asumiendo en el campo aquello que lanzamos como mensajes de manera diaria, ¿no? Con todos los vecinos, con las juntas vecinales, entonces hay que poner el hombro, ¿no? La idea es que los funcionarios también vayamos a la calle, ¿no? Y con nuestras manos ayudemos a recuperar la ciudad. Eso no solamente es parte de nuestro compromiso con la ciudad, sino también que lo hacemos de forma muy cariñosa y de forma voluntaria a favor de todo. Gracias. 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 Gracias.